Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Eso es lo que nosotros no queremos Que no haya más pueblo Que nadie tenga duda Entre los hacendados y los indios Este gobierno está con los indios Que nadie tenga duda Entre los hacendados y los indios Este gobierno está con los indios Había actitudes ahí Esas actitudes, personas que quisieran Estar bien con Dios y con el diablo Mataron varios caciques Se llama Rogerio Romero Benito Chiquito Este José Manuel Romero Que es mi papá Y ni unos matones No está preso Ni unos matones no está preso Lo que me quieren es matar Porque yo estoy prohibiendo carbón Yo estoy prohibiendo Este Urano Lo que le interesa A los transnacionales ¿Ves? Y por vida mía También están pagando Pues los ganaderos Están pagando Demasiado dinero Hasta los tenientes Coroneres General Los fiscalías También lo están pagando Y ahorita Así como está Todo gobierno está pagado Pues Yo no sé qué me va a pasar Y a todos los caídos Honor y gloria A Sabino Romero Y a todos los caídos Honor y gloria A Sabino Romero Y a todos los caídos Carlos Vargas Hay diversas organizaciones del movimiento popular Nos hemos encontrado aquí En la Plaza Bolívar Repudiando los hechos Y el asesinato Del compañero Cacique indígena Yucpa Sabino Romero Quien fue asesinado Ayer en horas de la noche Creemos que Hay que movilizarse Del movimiento popular Para denunciar acciones Como esta No es la primera Son casi 300 compañeros Dirigentes campesinos Dirigentes del movimiento Popular Que han sido asesinados En este proceso Y creemos que Tenemos que movilizarnos Para repudiar estos hechos Dentro de este contexto De lucha Que se venía desarrollando Sabino Que es la lucha Por la demarcación De las tierras indígenas Hay sectores Comprometidos Con los terratenientes Con los oligarcas Inclusive sectores De la burocracia De lo que hemos llamado La burguesía Roja Rojita O la boliburguesía Que están comprometidos Con los terratenientes Con los oligarcas Y bueno Creemos que Este proceso Para profundizarlo Para avanzar verdaderamente Hacia la construcción Del socialismo Necesitamos descantarnos De estos sectores Que están más bien Dañando este proceso Revolucionario Que están más bien Socavando las bases Populares De esta revolución La historia de Sabino Es la historia De este pueblo Es la historia Del movimiento De los pobladores indígenas Autóctonos Originarios Que tienen muchísimos años Peleando la demarcación De sus tierras El reconocimiento De sus derechos Y que a pesar De que esté establecido En una constitución Y esté establecido En una ley Pues se ha quedado En letra muerta Porque el hecho De Sabino Tener esa lucha Tan larga De Sabino Haber sido invisibilizado Incluso Por nosotros mismos Haber sido invisibilizado En su lucha Pues llevó A lo que ocurrió anoche Que no dudamos En decir Que fue la crónica De un asesinato Anunciado Porque el estado Venezolano Sabía perfectamente Lo que podía ocurrir Con Sabino Y ni siquiera Prestó protección Los indígenas Yucpa Deben ser protegidos Por el gobierno Por la fuerza armada Por el estado Ya Sabino Había sido invisibilizado Antes Sabino fue asesinado Cuando le bajaron Una cortina Sabino fue asesinado Cuando los medios Públicos Censuraron Su participación Sabino fue asesinado Cuando lo llevaron A un programa Para que media hora Explicara Lo que ha sufrido Durante más de 500 años Sabino fue asesinado Por nosotros Cuando salió De una movilización De machiques Y llegó solo a Caracas Habiendo en todo El país Habiendo medios Que tenían la obligación Moral y ética De acompañarlo Yo creo que hoy Nosotros Más allá De esto que estemos Haciendo acá Yo creo que nosotros Tenemos que ser Serios Tenemos que ser Responsables Y tenemos que Acompañar Esa lucha Que tienen nuestros Hermanos indígenas No solamente En la Sierra de Perijá Sino en otros sitios Del país Donde están luchando Porque se haga justicia Y se haga realidad Esa letra muerte De la constitución Nosotros tenemos Que responsabilizar Al Estado venezolano En la figura De ministro De la ministra Necia Maldonado De la otra ministra Que nunca lo quiso Recibir A LOA Tenemos que Responsabilidad Al gobierno Venezolano Porque Sabino Venía anunciando Desde el 2008 Que eso iba a ocurrir Y ocurrió efectivamente El llamado Es hacia nosotros mismos Para que la consigna Sabino marque Marca el camino Sabino Sabino Marca el camino Que yo quiero Es mi tierra Yo quiero Es la tierra Yo quiero Es este Tierra Para los futuros Para nietos Y bisnietos Vamos a romper Cerco pues Este es un cerco La calle nos da voz Rostro Y nombre Aquí habla el pueblo Música 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 Música